El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, asegura que en enero de 2025 iniciará el juicio promovido en Florida, Estados Unidos, contra el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna y su esposa. Según The New York Times, el presidente Joe Biden sopesa si seguirá en la Casa Blanca por la presidencia o retirarse. La portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, desmiente la información. Por primera vez, México competirá en gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de París 2024. La cantante argentina Kazur reaparece en redes sociales con un cambio de imagen. Esta aparición se produce semanas después de que su expareja Cristian Nodal y Ángel Aguilar confirmaran su romance. La cantante argentina Kazur. La cantante argentina Kazur. La cantante argentina Kazur.